Vamos y caballeros, nos ven a la noche, ¿dónde está la banda de México? ¿Dónde está la banda de Puebla? Veamos chingados en esa noche Vamos y caballeros, desde el paseo de hoy se reciben el saludo de al señor del grupo Machado Iniciamos ¡Bienvenida tuya! Vamos a empezar a la chingada Con el distinto y favor ¡Bienvenida tuya! No digo nada, no digo nada Si me toma duro ¡Bienvenida tuya! ¡Bienvenida tuya! Vamos y caballeros, nos ven a la noche, ¿por qué 말씀? ¡Bienvenida tuya! Con el distinto y favor ¡Bienvenida tuya! ¡Bienvenida tuya! Que me llegue con la araña, sobre el beso me encontró Que me llegue con la luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.